Imagínense que se empiezan a concentrar en la puerta de la grúa una serie de personas Vamos a llamarlo personas, en general no vamos a decir a nadie Con intención de quemar o de hacer algo a esos vehículos Hay que encontrarnos con varias agresiones, distintos conductores Cuando incluso conductores fueron a la comisaría de carretera de Cádiz Huyendo, perseguidos por varios taxistas y se refugiaron en esta territorial Cuando hubo persecuciones por la autovía a grandes velocidades por parte de varios taxis Cuando piden amparo y auxilio es obligación nuestra, de cualquier ciudadano Pero más de la policía local, de prestar auxilio Estaban buscando por toda la ciudad a los VTC y las encontraron Las encontraron en Tabacalera Y rápidamente saltaron la alarma y tuvimos que trasladarla a esconderlos en otro sitio ¡Suscríbete al canal!